Hey que tal amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video para ganar chicos Hoy nos encontramos en el primer episodio de Mexilandos chicos, así es Acabamos de iniciar esta nueva serie survival chicos con suscriptores Y bueno gente, allá tenemos un hermoso, bueno acá está un compañero Allá tenemos un hermoso caballito compañeros Bueno, esta es una nueva serie compas que voy a estar básicamente abriendo Para jugar con ustedes chicos, ya saben que pues cambié de dispositivo No pude guardar el mundo anterior chicos, así que pues lamentablemente iniciamos de nuevo chicos Y bueno quiero mencionar chicos que agregamos algunos addons chicos Que pues ahorita les voy a hablar sobre ellos chicos, unos addons bastante épicos Y bueno, como pueden ver tenemos una textura bastante épica chicos, bastante guay Voy a ver si la puedo dejar en la descripción de este mismo video chicos Para que pues ustedes la descarguen Y bueno, obviamente lo que vamos a hacer en esta ocasión chicos Ya saben que es el episodio piloto, episodio número uno chicos Así que vamos a quitar un poquito de madera chicos Básicamente tampoco este episodio va a ser muy largo chicos Ya que este, pues bueno, quise grabar algo hoy y pues subirlo rápido Así que pues da chicos Este, a ver, a ver Quiero hablar sobre los addons Pero bueno, primero lo que voy a hacer es Este, comer algo chicos Porque, bueno Voy a hablar primero de los addons chicos Estos son los addons que yo estoy agregando Este básicamente es de la antorcha chicos Que este, bueno Al sostener una antorcha Va a lo que básicamente hacer pues es alumbrar chicos Como una antorcha pues real por así decirlo chicos Tenemos este que dice dos player también chicos Este, este pues básicamente Es para montar dos personas chicos Básicamente lo que es un caballo Lo cual pues yo siento que está bastante épico Bastante genial Por el hecho de que así podríamos pues montar Este, dos personitas Un mismo caballo chicos Y así mismo pues irnos a navegar ¿No chicos? También tenemos el addon chicos De pub addon Este básicamente nos cambia lo que es el lobo chicos Y bueno, la verdad es que se va a hacer muy tierno chicos Porque es un pub Y pues queda bastante genial chicos Acá tenemos lo que es esta de las etiquetas chicos Que pues cuando tenemos básicamente Una etiqueta chicos Y renombramos a uno pues O sea, si renombramos a un animal Por ejemplo Pues a este caballito le ponemos Pancho Pues su nombre se estaría viendo En la parte de arriba Sin necesidad de que nosotros nos acerquemos a él Así lo cual pues se me hace bastante épico Que este, pues siempre aparezcan su nombre Eso sería genial Y como pueden ver chicos Así es como funciona la antorcha chicos O sea, simplemente la tenemos en la mano Y pues básicamente alumbra Este, no sé Pues si ustedes Eh, digan pues Comenten chicos Si esto pues lo ven como Alguna trampa o demás Eh, bueno Realmente yo no lo veo tanto Como una trampa Porque Básicamente Estamos haciendo algo que Pues O sea, estamos haciendo algo Como que un poquito más real El juego chicos Ya saben que obviamente Si sostienes una antorcha en mano Eh, o algo Eh, una lámpara O lo que sea Pues es por ende Que tiene que alumbrar ¿No chicos? Ay por Dios nos mata Este, eh Este zombie Vamos a matarlo chicos Vamos, vamos Ok, perfecto Y vaya eh Que me dejó un corazón chicos Tenemos que Alejarnos un poquito chicos Para que no nos vaya pues A asesinar chicos Porque vaya Tenemos que comer Pues carne cuadrada Eh, cruda chicos Porque vaya Este No tengo ni un horno por ahí Pero bueno Joder ¿Quién tiene un horno En el episodio número uno? Y bien No sé por qué dije Joder chicos Pero bueno Hay palabras que a veces Se me salen Y bueno Para los que sepan Soy de México No soy de España De otro país Chicos Yo soy mexicano Pero a veces Pues cuando estamos grabando A lo loco Pues a veces Se nos salen unas palabras Acá está nuestro compañero Que creo que quiere Que nos vayamos A navegar en el océano Con su bote Pero este Yo creo que no Yo creo que todavía no Men Ah por aquí hay unos Este ¿Cómo es que se llama? Caña de azúcar Eh Yo creo que mi compañero Fue quien lo Lo puso ahí No lo sé compas Este Podríamos ir también Al océano A investigar un poquito Eh Pero siento que Mejor vamos así A nadar Así que vamos a cambiar A los chicos De cámara A lo que vendría siendo Tercera persona Ok perfecto Vamos a investigar Un poquito el océano Chicos Esta Aquí están unos delfines Eh Esta semilla Chicos yo no la había Pues no la elegí Básicamente Este Vaya que hermoso Eh chicos Esta nueva actuación Me ha encantado chicos O sea estamos En lo que es la beta Chicos Bueno donde nos Ah aquí hay un barco Eh Creo que es un barco Chicos No sé que es esto Que es esto Que es esto Que es esto Voy a subir Para tomar oxígeno Y vamos a entrar Una vez más compas Vamos 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 Es como un barco Volteado Creo yo Chicos No sé realmente Y vean que tenemos Compañía chicos Estos delfines Nos persiguen Lo cual Eh lo veo bastante épico Hay un cofre compañeros Por ahí miren un cofre Vamos a subir rápidamente A tomar oxígeno Y vamos una vez más Hay una grieta Por allá chicos También eh Ah por dios Por dios Vamos vamos Es que no sé Quiero tomar Lo que es este El cofre chicos Pero Vaya que no me da Mucha respiración esto Este bueno Los delfines chicos Están aquí Con nosotros todavía eh Están aquí Eh parece que son muy Amistosos Básicamente porque Están aquí con nosotros Quiero tomar lo que está En el cofre compañero Pero Es que no puedo No me deja eh No me deja Eh hay peces Bastantes bonitos Colores de Bueno hay una variedad De peces chicos Que bueno Eso le da mucha vida Al océano No está Simple como antes Ahí está el cofre chicos Vamos a tomar las cosas Ah vamos 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 No 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 Eh a ver Donde estoy picando No estaba picando En otro lado Ahí ya estoy picando El lo que vendrá haciendo No 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 Que me muero Que me muero Que me muero Chicos Que me muero No vamonos Vamonos Bien chicos Ya estamos de regreso Básicamente estamos Eh Nuevamente debajo De lo que es El barco este Este no sé si es un barco Chicos Realmente pues desconozco Que sea esto Eh pero bueno Ahí están mis cosas Como pueden ver En esta actualización Pues ya las cosas Flotan chicos Lo cual eh Está bastante épico Eso que floten las cosas Porque pues así Donde mueras en el océano Tú podrás ir por tus cosas Obtenerlas Y seguir jugando No básicamente Aunque no sé si anteriormente Pasaba esto Este realmente No lo recuerdo chicos Pero bueno gente Si quieren jugar conmigo Lo único que tienen que dejar Es su gamertag En la descripción Estar suscritos Al canal Al canal Perdón Activar la campanita De notificaciones De notificaciones Chicos Que me confundo Y pues básicamente Sería eso chicos Que no puedo agarrar Las antorchas No sé por qué Eh por qué no me deja Agarrar las antorchas Bien realmente No veo muy muy bien chicos Ya que es un poquito De noche Pero bueno Eh nos dieron Bastantes cositas Creo que ya Este A ver a ver Bien si se pregunta También chicos Por qué tienes Este varias cosillas Por ahí No mencioné eso Pero este Tomé lo que vendría siendo El cofre de bonificación Este Así que bueno Este así chicos No la elegí yo O sea simplemente Le puse al azar Y puse Lo que vendría siendo Esto de ¿Cómo es que se llama? Bueno cuando Abres un mundo Y te Pues Abrir lo que es La beta de este mundo Donde están los delfines Y demás ¿No? Así que yo le di click Ahí chicos Y este Bueno es que no me acuerdo El nombre en este momento Pero bueno Vamos a ir por el cofre chicos Vamos por el cofre Vamos a ver Que tiene este cofre Podría estar interesante Quiero una antorcha Pero ya este Estoy a lo oscuro Tomamos esto Todo esto Papel Hay pan Libros Pan Libro Una pluma Un mapa de tesoro También eh Ok perfecto Tenemos un mapa de tesoro Chicos Eso no sé que sea chicos No sé a qué tesoro Se pueda referir Nunca he encontrado Un mapa de estos Lo cual se me hace Interesante chicos En un episodio Podríamos ir a explorar Ese mapa Este Bueno si no sé muy bien Podría buscar un video Por ahí Que me ayude Hay bastantes algas Chicos Realmente las algas No sé cómo funcionan Aquí Este No sé si sirvan Algo Bueno para algo Básicamente chicos O este Simplemente sean de adorno Imagino que funciona Para algo chicos Realmente no lo sé Este Vamos a salir de aquí chicos Y bueno Es de noche Vamos a tomar la antorcha Para alumbrar un poco La zona chicos Porque Si que está muy Oscuro Así que bueno Tomamos esto Y alumbramos Chicos Vean Es que que hermoso Se ve cuando estamos Así chicos Yo sé que a lo mejor Ustedes dirán Es que esto es trampa No deberías de hacerlo Pero bueno Ustedes digan chicos Si lo ven como trampa Y pues simplemente Dejo de hacerlo O sea pues ya no uso esto Y este Bueno Lo que me gustaría chicos Sería Conseguirme Una este Una caña de pescar Chicos Vamos a ir Por un poquito Por piedra chicos Que me confundan Las palabras Si compañeros Pero bueno Vamos a tomar Un poquito de piedra Chicos Para pues tener Ya material de piedra Como sería pues Una espadita Un piquito de piedra También un hacha Chicos Ya saben que Necesitamos tener pues Un buen equipamiento De piedra De momento Básicamente Porque pues si chicos O sea necesitamos Estar equipados Realmente no me gusta Mucho Lo que es la madera O sea Una espada de madera Siento que no me defiende mucho Así que voy a hacer Básicamente Pues una espada Por acá De piedra Chicos También un pico Y un hacha Básicamente Para avanzar Un poquito más rápido Así que vamos a quitar Un poquito más De piedra Así que bueno chicos Realmente Espero que esta serie Tenga mucho apoyo Chicos Yo sé que no hemos terminado Ninguna serie chicos Pero es por el hecho De que Este Bueno En esta ocasión Fue porque cambié De dispositivo Y en otras ocasiones Fueron porque se me lograron El mundo O sea chicos Hemos tenido algunos problemas Fallos con eso Pero En esta ocasión Espero terminar Esta serie chicos O sea Llevarlo al límite chicos Donde pues ya Hay un poquito de carbón Ahí pero no lo voy a tomar Chicos Este Llevarlo al límite chicos Quiero terminar La serie completa Quiero Realmente Pues Eh Hacer todo Chicos O sea Quiero Quiero Ese es mi reto Intentar terminar Una serie Y resolverla chicos Así que espero Que en esta de Mexilandos Chicos Podamos terminar Esta serie Lo cual pues Se me hace bastante Épico chicos Y bueno Ahí está el mapa De este Del tesoro Que nos dieron No sé Que vayamos a hacer O sea No sé Que tesoro Podrían ser Chicos Podríamos Hay un creeper Vamos Vamos ¿Dónde está ese creeper? Ok ya explotó Chicos Ya explotó A ver Por dios Casi nos mata Chicos Uff Si estuvo cerca Compañeros Bueno Aquí está Pancho ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo estás? Bueno gente Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El episodio Número uno Chicos Episodio piloto Ya saben que Pues este es Un episodio Corto Chicos Así que pues Nada Yo soy Mexidor Gente Espero que les haya gustado Este video Este bellísimo gameplay Y bueno chicos Si quieren más De Mexiland 2 Pues este De mucho Pero que muchos likes Chicos Y comenten Y bueno chicos Yo me despido Los veo en un próximo video Se me cuidan Adiós